Tenemos el municipio de Guacuapan de León, de Santa María Yucuiti, San Juan Ixtepec y Tlaxiaco. Bueno, pues honrosamente estamos en esta lista. Sí, lamentablemente son los municipios que están señalados por esta alerta de género. Se lastima a toda la ciudadanía de la región enterarse que una mujer más no llegue a casa, que unos sueños no se van a concretar, que la violencia machista, que la violencia feminicida ha cobrado la vida de una mutilación total o parcial del cuerpo de las mujeres y puede llevar hasta sucesos como el de ayer, privarla de la vida. Usted el día de ayer, que nos enteramos de esta noticia, tuvimos la oportunidad de platicarnos. Me dijo usted concretamente. Sin embargo, tendríamos que conocer a fondo el contexto, la situación, cómo se fue dando. Es decir, si este hecho de sufrimiento o de tortura se habla de feminicidio, nosotros no conocemos, no sabemos. Ayer hablábamos de manera muy cercana, usted y yo, que fue expuesta en la calle, que estaba en la vía pública. Ya es, ¿cómo le llaman ustedes por...? Ay, tiene un nombre el procedimiento por... No, ahorita no lo recuerdo, pero bueno, este... Por protocolo se tiene que iniciar. Por protocolo. Se tienen que iniciar por feminicidio. Ya en la integración, las autoridades... Por ejemplo, que la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo. Cuando la víctima se haya infligido sobre su cuerpo, heridas, escoraciones, contusiones, fracturas, dislocaciones, quemaduras, por lo que decíamos hace un momento, mutilaciones. Alguna degradación de tipo sexual. Tirado por la discriminación o la misoginia. Y cuando haya existido, si se tiene identificado al agresor, cuando haya existido una relación sentimental, afectiva o de confianza entre el feminicidio y la víctima. Si se reúne... La vicefiscal que es una mujer y es una mujer que siente que, por lo que hemos visto, lucha mucho por la justicia cuando se comete algún agravio en contra de una mujer. Pues se encuentra en la estructura de la Fiscalía investigando. Es la institución que corresponde. Indudablemente, es momento de detenernos y reflexionar cómo nos estamos relacionando con las personas que nos relacionan. Cómo nos estamos relacionando en los hogares. Cómo nos estamos relacionando en la comunidad. Para poder generar prioridad hacia lo femenino. Y esto pareciera que es algo muy simple. Incluso lo hemos naturalizado tanto a través de las... ...de las bromas. Incluso lo hemos disfrazado a través de lo que es esta información tan valiosa.